... ¡Gol! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Bien, Emi! ¡Ya está! ¡Nacho, por adelante vos! ¡Bien, Agustín! ¡Ya fueron los seis pases, eh! ¡Ya fueron, eh! ¡Ah, perdón! Perdón, perdón ¡Bien, Agustín! 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 Sigo, sigo, dale. Sigo, sigo, dale, Tommy, para el medio. Sigo, ahí va, ahí va, ahí va, bien. Bien, Joaquín, bien, Joaquín, bien, Gonza. Sigo, 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 sigo. Gol. Bien, Amy. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí vos, ahí vos, ahí vos, ahí ya estás adentro, dale. Ahora jugá, ahora jugá, ahora jugá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Gracias. Bip. 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 Gracias.